Fuerza de cambio, de cambio, de cambio, a ti, a ti. Viva, juro, puro, 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 puro. Adiós, a, un, dos, tres, cuatro, cuatro, seis, un, dos. ¡Viva, puro! ¡Viva, puro, puro, puro! ¡Mierda, juro, eh! ¡Hey! 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 ¡Acá, ahora, ahora, ahora! ¡Ajá, ahora ya me gusta! ¡Agua! ¡Fronta! ¡Ok, cambio! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Pero! ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí! ¡Foda, uno, dos! ¡Agua, rádias! ¡Cambio! ¡Un, dos, tres! ¡Quierta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!